¿Qué disparate el tuyo en esa edad más grande? Querer pintar de fiesta a un alma tan revuelta A una vida en remate ¿Qué ocurrencia más loca? Prestarme tu alegría Si yo ya estoy de vuelta Con la piel incompleta Y mi canción herida ¿Cómo te atreves a volverme a hacer temblar? Con un te quiero A robarle la tristeza a mi bolero A lograr que me detenga Y que me quede ¿Cómo te atreves? Si hace tanto que en mis noches no haya larguer Y ya olvidé lo que es poder Contar con alguien Mandar al diablo mi temor ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? A volverme a hacer temblar Con un te quiero A robarle la tristeza a mi bolero Con un te quiero